Y la sigo viviendo, sufriendo y queriendo este amor en permiso Así me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Ahora pues Échale como Javier Échale Javier Preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que peleamos, más muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos hundidos Mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me mandan muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Como dice, como dice mi gente Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Haciendo cura Y la sigo queriendo, queriendo y queriendo este amor en permiso Así me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Ok, ok Buenas noches, mi raza bonita Buenas noches Compa Banda Agarro mi sombrero y agarro mi martín Me voy en el campo y me pongo a trabajar Ahora agarro mi sombrero y agarro mi martín Me voy en el campo y me pongo a trabajar Pobre campesino, no lo puedo negar Trabajo en el campo y nadie me puede amar Pobre campesino, no lo puedo negar Trabajo en el campo y nadie me puede amar Compa Y sí ¡Adiós, hombre! Agarro mi sombrero y agarro mi martín Me voy en el campo y me pongo a trabajar Agarro mi sombrero y agarro mi martín Me voy en el campo y me pongo a trabajar Pobre campesino, no lo puedo negar Trabajo en el campo y nadie me puede amar Pobre campesino, no lo puedo negar Trabajo en el campo y nadie me puede amar Trabajo en el campo y nadie me puede amar Y saludamos con mucho cariño A Videoimbaciones Villegas ¡Vámonos! El Santanita Guerrero, la Bella El Santanita Guerrero, la Bella Se le extraña demasiado al general de la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que me lo es y lo era Y dicen para la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JPL ¡Saludita, primo! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacán no les hablaremos porque no está permitido Este día nos la pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JPL Fue en la gran manzana donde el mundo presencia el juicio del siglo Al serpecio en la luna y en la ancienra lo recuerdan con cariño A quien manda el señor de la tuna Hacia el Chavo, Estén, Culiacán, Nueva York o la luna Ahí nomás va la coca vieja ¡Y suena Montsegobana! ¡Vamos bailando muchachos! Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y saludo para toda mi raza chingona En el sal de guerrero, en el paisano Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y también saludamos a todos los paisanos que radican en la Unión Americana Y filma de bonita filmaciones villeras Puro Santanita Guerrero Salud Salud ¡Gracias! 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 Amigos, tengo de amor Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy odioso y lo más viejo del Chaco Soy hermano de Alfredito y Achibaldo Y por cierto me disculpo Por lo del cumbia panazo Yo no pegué Pues la vida de mi hijo está primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimidan Pero con los del gobierno ¡Gracias! Nadie se queda sentado Ya cuando estamos tocando Nadie se queda sentado Con el ritmo de maquiza de la coloniza ¡Gracias! Con el ritmo de maquiza de la coloniza ¡Gracias! 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 Ya cuando estamos tocando Nadie se queda sentado Ya cuando estamos en manos, nadie se queda sentado Con el ritmo del baquista, de la coloniza y el exasomón Con el ritmo del baquista, de la coloniza y el exasomón Movimiento Y bueno mi gente bailadora, seguimos adelante con la voz La música que nunca pasa de moda Vamos a bailar señores, vamos a bailar muchachos Vamos agarrando parejitas y estamos de fiesta hombre Y nos vamos rápidamente con la música que suena sabroso y dice ¡Chuy! 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 Un saludo 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 Y ese es el sabor De los nobles de Santana, sí señor Un saludo 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 Un saludo